Estamos en vivo directo desde el Consejo Nacional Electoral. Esta hora vamos a escuchar declaraciones del jefe de estrategia y propaganda del comando de campaña, Zamora 200. Jorge Rodríguez, bueno, quien va a dirigirse al país. Bueno, en primer lugar, nos hemos dirigido aquí al Consejo Nacional Electoral para retirar la constancia definitiva de finalizado el evento electoral constituyente, aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar al poder público que ha traído la paz en Venezuela, el poder público electoral, que con la realización de unas elecciones impecables, como las que se suscitaron el día domingo 30 de julio, elecciones que mostraron por las calles de Venezuela, por los ríos, por todos los cuatro puntos cardinales de la República, desde sus montañas siempre cubiertas de nieve, hasta sus bellas playas, hasta el sur del país, el llano, profundo, ancho y ajeno, como alguna vez lo llamó el poeta, mostraron la disposición de todo el pueblo de Venezuela de vivir en paz. Nosotros sabemos que la expresión profunda de democracia, de apoyo a la paz, de apoyo al diálogo, y de apoyo al futuro que dio el pueblo de Venezuela, iba a generar un gran aturdimiento en los centros imperiales del poder mundial y un gran aturdimiento y desazón en los sectores que hacen vida en la violencia política, los que tienen 104 días cerrando calles, los que tienen 104 días quemando vivas personas, los que tienen 104 días impidiendo que las niñas y los niños pudieran ir a sus salones de clase, los que tienen 104 días impidiendo que las personas puedan ir a una consulta médica. Lo que ocurrió el domingo fue un profundo repudio a la violencia, fue un profundo repudio a aquellos que quieren imponer sus opciones políticas con la vía del odio, de la violencia, y es tan fuerte y tan poderoso lo que ocurrió que genera un profundo aturdimiento. Miren, en el 2004 fue Henry Ramos Alú que cantó fraude en el referendo revocatorio, los aturdió profundamente que la gran mayoría del pueblo de Venezuela apoyó al presidente Chávez, le dijo seguimos contigo Chávez y seguiremos contigo hasta el final de los tiempos. Y eso generó que pocos días después del 15 de agosto del 2004, Henry Ramos Alú cantó fraude, todavía estamos esperando las pruebas del fraude, y es tan curioso que ese señor que cantó fraude participó y fue electo parlamentario en las elecciones parlamentarias del año 2015, y ahora acaba de manifestar que participará en las elecciones gobernadoras. Tonto no parece ser, como dice un tuit que acabo de leer de Francisco Amelea, que en el año 2013, quien cantó fraude fue Enrique Capriles Radonsky, y ahora, quién sabe, sometido a qué tipo de presiones, esta empresa proveedora de servicios hace un señalamiento profundamente absurdo, porque justamente todos los procesos del sistema electoral, a diferencia de algo que ocurrió el pasado domingo 16 de julio, eso no puede considerarse absolutamente nada, eso es la nada, porque si quemaron todo, si se evidenció el voto múltiple, si se evidenció que niños, niñas, que personas extranjeras en sus países de origen, votaron, entre comillas, evidentemente eso no puede ser ni remotamente atendido. Lo que ocurrió aquí fue que, en efecto, en lo único que concordamos con algunos de los señalamientos, con esta llamada guerra de cifras, fíjense que es bastante interesante y curioso, Julio Borges dice que 1.300.000 personas, a Reuters le mandaron a decir que 3.5 millones de personas, el exit poll de Naciones Unidas dice que 7 millones de votos, lo que acaba de señalar esta empresa proveedora de servicios, para tratar de enlodar el evento electoral, habla de 7 millones de votos. El resultado oficial, auditable, absolutamente seguro, de 8 millones, 56.000 votos que proporciona el Consejo Nacional Electoral, desde nuestro punto de vista, no se ajusta con la realidad. Debieron ser 10 millones de votos. Si no hubieran cerrado las calles, si no hubieran amenazado de muerte, si no hubieran perseguido, asesinado de un disparo en la cara a un sargento en un centro de votación en la escuela Jauregui de La Grita, si no hubieran amenazado con pistola a la heroica coordinadora del Consejo Nacional Electoral en Uribante, que se negó a dar la dirección de las cajas de votación, si no hubieran quemado 180 máquinas de votación, si no hubieran impedido la elección en 5 municipios de los estados Táchira y Mérida, para lo cual queremos solicitar al Consejo Nacional Electoral que se realicen las elecciones en esos 5 municipios. Los votos hubieran sobrepasado, con crece, los 10 millones. Esos son los cálculos que desde nuestra sala institucional establecimos y son cálculos certeros. No son los 8 millones y algo más que el Consejo Nacional Electoral señaló. Claro, lo señaló porque fueron las personas que lograron ir a sufragar. Nuestros cálculos dicen que más de 2 millones de personas no pudieron llegar al centro de votación a pesar de todos los esfuerzos. Para defender el derecho de los 8 millones de venezolanas y venezolanos que dijeron paz. Para defender el derecho de los 2 millones de venezolanos que se quedaron lamentablemente asediados por la violencia del domingo 30 de julio. Para defender el derecho de los 29 millones de venezolanos y venezolanos que tenemos derecho a vivir en paz. Nosotros no solamente defendemos ese resultado, sino que venimos a pedir que se completen al 100% las auditorías que el Consejo Nacional Electoral establece. Porque este tipo de patrañas, este tipo de mentiras, son sembradas precisamente porque el mundo, sobre todo el mundo que agrede a Venezuela, sobre todo estos sectores de las sociedades, de los centros de poder, están viendo con abismo, con asombro, que tenemos 3 días de paz. Que después de la elección, limpísima, transparente elección, como acostumbra a practicar el Consejo Nacional Electoral, todo el mundo entendió el mensaje. Al menos la población entendió el mensaje. Y hay paz. Y ya no hay barricadas, sino unos pocos focos violentos, a pesar de que lo intentaron. A pesar de que Capilio Radonsky volvió a llamar a la violencia. Todo el pueblo de Venezuela le dijo, no, ya estamos cansados. Ya nosotros hablamos. Ya el pueblo de Venezuela habló. Nosotros esperábamos 10 millones de votos el pasado domingo 30 de julio. Nos preparamos para ello. Y eso fue lo que salió a votar. Y lamentablemente, esa violencia atroz a la que se sometieron más de 200 centros de votación en todo el país, la quema de las máquinas de votación, el impedimento de realizar las elecciones en 5 municipios, que la gente tuvo que atravesar ríos, tuvo que atravesar quebradas. Hubo una marcha, pueblo llano del estado Táchira, creo que es del estado Mérida, que marcharon kilómetros y kilómetros porque los paramilitares colombianos le impidieron votar en todo ese municipio y se desplazaron a otro municipio para depositar el voto. Esos ejemplos hermosos de la Venezuela heroica pasan por encima de cualquier tipo de patraña. Y además, que se vean todos en el espejo del señor Henry Ramos Alup, que cantó fraude en el 2004 y participó en las elecciones del 2015 y acaba de decir que su partido Acción Democrática va a participar en las elecciones parlamentarias del 10 de diciembre, parlamentarias no, elecciones de gobernadores, del 10 de diciembre de este año 2017. ¿Alcalde, entonces, de acuerdo en que se realizara un conteo voto por voto, se lo estarían proponiendo el Consejo Nacional Electoral el día de hoy también? Nosotros no vamos a hacer el juego a los que siembran estas patrañas absurdas. Han manejado 5 cifras, 5 cifras distintas. Han manejado, la única cifra que vale, la única cifra que vale, son los 8 millones y algo más que el Consejo Nacional Electoral contó y expresó en un comunicado al país. Es el mismo Consejo Nacional Electoral que dio los resultados en el año 2015. ¿Por qué no cantó fraude la oposición? ¿Por qué no cantó fraude Ramos Alup, Caprián Radoncki, Sbarmati? Pero el presidente tiene las mismas garantías. No, mira, eso es completamente falso. Es el mismo sistema de votación. Es el mismo sistema electoral. Lo que ocurre es que la derecha... Voy a tratar de contestarte. La tinta indeleble es completamente inútil. La tinta indeleble trataron de montarla como patraña para que algunos pistoleros que ya tenían destacado en algunos sectores populares de Caracas pudieran reconocer a los votantes a través del dedo manchado para poder recurrir a la violencia. Si no, no hubiera ocurrido lo que pasó en varios municipios del país. Fíjate, la tinta indeleble ya es completamente innecesaria para el sistema político venezolano porque el sistema de identificación biométrica es mucho más fiable que la tinta indeleble. Las garantías fueron absolutamente todas. ¿Nosotros qué decimos? Que las auditorías. Ya hubo auditorías preelectorales. No sé si estás en conocimiento. La auditoría del software de votación, la auditoría de las máquinas de votación, la auditoría de la herradura. Hay una auditoría que es una verdadera auditoría en caliente que ocurre en el acto de votación, que es la impresión del acta cero y luego la impresión del acta de totalización. Y luego están las auditorías posteriores. ¿En qué consisten esas auditorías posteriores? En certificar que lo que está en las cajas de resguardo con las papeletas de votación coincide con el resultado que emitió la máquina y eso se hace en el 54% de las máquinas de votación y la auditoría de huellas para certificar, como en efecto ocurrió el 30 de julio y en todas las demás elecciones que no se dio el voto múltiple. Nosotros hubiéramos podido decir en el año 2015, mira, ese no es el resultado. Es más o es menos o ganamos nosotros. Pero nosotros somos serios. Nosotros sabemos que ese tipo de patrañas están sembradas para volver a desencadenar hechos de violencia. Y el pueblo de Venezuela, la realidad es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que todo el pueblo de Venezuela certifica con su conducta de paz y de futuro el apoyo a la Asamblea Nacional. En el año 2013, el presidente Smart Mati fue entrevistado por CNN y él allí decía que el sistema electoral venezolano no es vulnerable por ningún sentido. Aparte de eso, dijo que era uno de los más transparentes del mundo. ¿Obedecería esta acción a las sanciones que impuesto Estados Unidos y Norteamérica contra el pueblo de Venezuela y quizá de una manera, bueno, de buscar salvarse, ¿no? O algo por el estilo. Mire, él está contradiciendo sus propias declaraciones. Además, esa es una empresa proveedora de servicios. En modo alguno sustituye al ente, al poder electoral venezolano. En el pasado, en efecto, había empresas que sustituían los cómputos, la totalización, la emisión de resultados. Es el Consejo Nacional Electoral quien debe emitir los resultados correspondientes como en efecto lo hizo el pasado domingo 30 de julio. Fíjese. Nosotros podríamos decir, y tenemos con propiedad cómo demostrarlo, que eran 10 millones de votos, que si no se hubiera desatado la violencia paramilitar colombiana en los estados Mérida y el estado Táchira, si no hubieran quemado decenas de unidades motorizadas de la Guardia Nacional en el este de Caracas, si no hubieran amenazado de muerte, o nadie vio a los miles y miles de venezolanos de clase media que se vinieron desde los municipios de Latillo, Baruta, Sucre, Chacao, a sufragar en el poliedro de Caracas. Nosotros podríamos decir eso, pero somos gente responsable. Sabemos que podrían ser 10 millones de votos. Sabemos que fueron más de 10 millones de personas las que salieron a la calle a tratar de votar. Por ponerte un ejemplo muy concreto, hay que repetir las elecciones en los cinco municipios donde no se pudo realizar por la acción paramilitar en los estados Táchira y en el estado Mérida. Y como eso, millones de personas se quedaron sin ir a votar porque la acción de la violencia se le impidió. Eso era lo que buscaban. Cuando Capriles, cuando el general Montgomery, no lo llamo yo así, lo llama así, generamos a Luv, a Freddy Guevara, el general Montgomery de las Guarimbas llama a la violencia. Lo que esperaban era justamente el número que pusieron a decir a Reuters o el número que pusieron a decir a Julio Borges o el número, ya después, completamente avasallados por la realidad, buscan un número más cercano a la realidad que fue el que terminó diciendo Smartmatic y Naciones Unidas. La única realidad que existe es el resultado que emitió el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado también en diciembre del 2015, las mismas máquinas, el mismo sistema de votación, la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es el mismo resultado que emitió en el 2013, cuando Capriles cantó fraude. Es el mismo sistema electoral que realizó las elecciones en el 2012. Es el mismo sistema electoral que con todos los votos en la reforma del 2007, que fue la otra elección que perdimos. Y reconocimos de inmediato, a pesar de haber perdido por menos de 43.000 votos, reconocimos que había ganado la opción del no en la reforma constitucional. Yo llamo a todas y a todos a la cordura. Si hay empresas extranjeras que están presionadas por algún tipo de acción de los centros imperiales, esas empresas no viven en Venezuela. Señora, señor, la violencia la va a golpear a usted, va a golpear a su hijo, nos va a golpear a nosotros, a cualquier persona que quiera deambular libremente por las calles. Si algo trajo rápidamente la constituyente fue paz. Entonces, el presidente Nicolás Maduro, que fue el proponente de la constituyente, todos los candidatos dijeron la constituyente para la paz. Y solamente con la elección, pues ya se ha impuesto la paz en Venezuela. Disculpa. ¿Quién está detrás de las declaraciones del presidente Smart Maduro? No lo sé, no lo sé, ni me interesa. Lo que sí me interesa es que se defienda el sistema electoral venezolano. Por eso hemos venido a solicitar que se complete el 100% de las auditorías. Además, un resultado que es cónsono con lo que todo el mundo vio. Hay que ser completamente extrañado de la realidad, por no decir psicótico, es decir, no poder percibir la realidad de forma adecuada para no darse cuenta de los millones y millones de personas. Pero sí, por miles se han viralizado, como se dice ahora, gran cantidad de videos donde se ven, pero miles y miles de personas caminando de un municipio a otro. Caminando, atravesando ríos, montándose en Curiara, tratando de eludir personas que durmieron en el poliedro para eludir la violencia del este de Caracas. Así que, lo que realmente importa es que esa elección, donde más de 8 millones de venezolanos y venezolanas salieron a votar y a apoyar a la Asamblea Nacional Constituyente, nos trajo la paz. Nos trajo la paz a nosotros, quienes amamos la paz, quienes llevamos nuestra propuesta de paz como consigna principal para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, pero incluso le sirve a los partidos políticos de derecha que llamaron a la violencia, porque hasta ellos estaban hartos, hasta los líderes de la oposición estaban hartos de que los guarimberos les cerraran la calle. Si ellos mismos se los mandaron, si ellos mismos lanzaban los partes de guerra cada día, ¿no te das cuenta que tienen 3 días que no lanzan partes de guerra? Porque fue tan contundente. Fue un reto al mentón el que el pueblo de Venezuela le mandó a los violentos el pasado día domingo. Alcalde, sin embargo, la candidata Eliana Medina de alguna manera también ha sido un llamado, porque ella consideraba que no era normal que se hubiesen adjudicado todos a una misma lista, aquí a la que pertenecía y encabezaba la primera dama Silvia Flores. Mira, ella no se llama Ilania, se llama Ilenia Medina. Ilenia Medina, bueno, todos los candidatos tienen perfecto derecho de hacer algún comentario, por eso es que el sistema electoral venezolano es completamente infalible, verificable, auditable. Lo difícil sería que yo preguntara, por ejemplo, mira, yo quiero hacer una auditoría de lo que pasó el pasado domingo 16 de julio, solamente para perder el tiempo. ¿Cómo voy a decir eso si quemaron todo? Si quemaron los cuadernos, si no había testigos, si votaron los canguros en Australia. Todos los candidatos tienen perfecto derecho de recurrir ante el Consejo Nacional Electoral. Yo te recuerdo, yo te recuerdo, que la distribución de los votos en esta elección territorial y sectorial es por un método de representación de las minorías que se llama el método de HON, donde las personas se van distribuyendo los cargos, en el caso de Caracas eran siete, se van distribuyendo en la medida en que se van viendo la división del total de votos entre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esas son especificaciones técnicas. ¿Esto no se habría respetado este método? Por supuesto que se respetó, porque además de forma automatizada fueron adjudicados los cargos en tiempo récord. Yo nunca había visto, nunca he visto un proceso electoral en ninguna parte del mundo donde 545 cargos fueron adjudicados en menos de 48 horas. ¿A pocas horas de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente algunos sectores de la Mesa de la Unidad han dicho, bueno, que van a evitar que este acto se diga acá o continúa en pie como se está establecido en la Constitución el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo? Mire, eso no va a ocurrir que se imponga la violencia el día de mañana. Mañana se va a instalar la Asamblea Nacional Constituyente. Es una Asamblea Nacional Constituyente que viene para imponer la paz en Venezuela y cuando digo imponer, es una imposición que debemos hacernos todos, todas y todos. Aquí no puede seguirse considerando que la violencia sea una opción de actitud política absolutamente por nadie. Yo espero que esta propuesta de diálogo profundo que es la Asamblea Nacional Constituyente también cale en los dirigentes opositores como caló en el pueblo opositor. Nuestros cálculos señalan, nuestros cálculos señalan que más de un millón doscientos mil opositores fueron a sufragar el pasado día domingo 30 de julio. Más de un millón doscientas mil personas que nunca habían votado por Chávez, que no votaron por el presidente Nicolás Maduro, que no votaron por los alcaldes bolivarianos, que eligieron a Ramón Muchacho, que eligieron a Carlos Ocariz, que eligieron a Smolansky, que eligieron a Gerardo Blay, y dijeron, mire, yo estoy harto. Hubo un voto castigo, además del voto consciente. Hubo tres tipos, al menos tres tipos de votos. El voto consciente del pueblo organizado, la gran maquinaria 4x4, el voto por la paz, que yo creo que fue el mayoritario, y el voto castigo de la oposición que ya está harta. Pero ¿quién va a estar de acuerdo con que le rompan el carro? ¿Quién va a estar de acuerdo con que quemen gente viva? ¿Quién va a estar de acuerdo con que cierren con candado las puertas de las organizaciones? El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la desincorporación de los diputados de Amazonas por presunto fraude. ¿En este caso sería legítimo que se instale esta Asamblea Nacional Constituyente con estas denuncias que se han realizado? No hay ninguna denuncia. Es que no hay ninguna denuncia de fraude. Déjame señalarte algo, fíjate. El fraude se refiere al resultado electoral. Por ejemplo, si tú eres candidata y yo soy candidato, y tú ganaste la elección, pero me adjudicaron el cargo a mí, eso sería un fraude. Y es completamente imposible en el sistema electoral venezolano. El único verdadero fraude que hubo en este evento electoral lo perpetró la oposición venezolana, porque no participó, porque se negó a la democracia, porque se negó a los votos. Ahora ya sabemos por qué. Por la misma razón que lo hicieron en el 2005. Porque sabía que íbamos a ganar esta elección y que los íbamos a revolcar. Esa es la única explicación por la cual la oposición venezolana no participó en el evento del pasado domingo. Ya sabíamos, si lo dijeron desde el mismo domingo, el mismo lunes, que si votó un millón de personas nada más, que si en... ¿Tú sabes qué dijeron? Que en el poliérgico habían votado 500 personas. Escuché a decir un vocero de la oposición que en el poliérgico habían votado 500 personas. Con planteamientos tan absurdos, tan psicóticos, uno no puede discutir, porque no es reducible, no es reductible por la lógica. Es una cosa loca, pues, pura y simplemente. Es como que yo diga que están bajando unos enanitos verdes del cielo. Nadie me va a creer eso. ¿Quién va a creer eso? A un sistema electoral que ha demostrado en 21 elecciones ser de los más transparentes del mundo entero. El Consejo Nacional Electoral ya emitió un comunicado, nosotros lo respaldamos y solamente señalamos que se completan las auditorías hasta el 100% y que se repitan las elecciones en los cuatro municipios donde no se realizó. Muchas gracias. Escuchamos palabras del Jefe de Comunicación y Estrategia del Comando de Campaña San Mora 200, Jorge Rodríguez, quien ha venido hasta el Consejo Nacional Electoral con el propósito de solicitar a sus autoridades que se lleven de nuevo las elecciones en cinco municipios del Estado Táchira. Esto debido a la situación que se presentara el pasado 30 de julio donde a través de la violencia se le impidió a los ciudadanos de esta región poder ejercer el derecho al sufragio. De igual manera hacía mención a las declaraciones del presidente Smart Mati de empresa encargada de proveer el servicio para realizar las elecciones del Consejo Nacional Electoral quien asegura forma parte más de una simple opinión con el único objetivo de desacreditar a este importante poder en la República Bolivariana de Venezuela y unirse a la comparsa de las acciones que se han venido tomando desde el exterior contra la República Bolivariana de Venezuela. La Cogesta Información nosotros vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante.